hola chicos bienvenidos a mi canal le quiero dar las gracias desde mi corazón por todo su apoyo y por el apoyo de Wendy también en el video de hoy voy a hacer 25 cosas sobre mi para que me vayan conociendo y también porque muchas personas me pidieron un video yo solamente hablando y 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 en lo que voy respondiendo estas preguntas lo que voy a hacer es en algún momento voy a ir jugando con tu carita y haciendo soniditos de brocha ok comencemos nacionalidad yo soy dominicana dominican dominicana 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 si y no trato de ponerme en un régimen o llevar un estilo de vida saludable pero la glotona en mi me me gana y a veces me pongo vaga pero eso es parte del proceso comida favorita mi comida favorita es la pizza 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 ahí te das cuenta lo corlotona que soy voy a ir ahogando con mi cabello mi película favorita es The Knockbook es una película romantiquisima pero a mi me encanta The Knockbook café o té yo prefiero el café siempre me ha gustado el té también pero me gusta más el café porque desde pequeña mi papá me daba un poquito so ya me acostumbré ¿cuál es tu edad? yo yo tengo 27 años 27 27 27 27 años te graduaste de la universidad yo me gradué de la universidad hace como unos 20 no 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 cuando tenía 22 años de terapia recreativa de terapia recreativa es una terapia para niños utilizando juegos se usa juegos para dar terapia ¿cuál es tu crush famoso? la roca Wayne Tire I don't know por qué pero antes no me gustaba pero ahora sí aunque me da un poco de miedo por todo todo el músculo está bien fortacho ¿cuántos hermanos tienes? solo tengo una 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 hermana una 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 ¿a qué le tienes miedo? le tengo miedo a las cucarachas las odio me dan asco me dan mucho mucho miedo mucho 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 miedo ¿en dónde vives? ahora mismo vivo en New York New York City New York City ¿cuál es tu cantante favorito? si es en inglés ahora mismo es Billie Eilish Billie 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 Eilish y en español tal vez ahora mismo no sé Bad Bunny o Anuel mi color favorito es el negro y azul oscuro negro o azul oscuro negro o azul oscuro ¿alguna vez te han engañado? o sea sido infiel a mi a mi si me han engañado pero una cosa es que te engañen y otra cosa es que te quedes con él tú tienes que amarte lo suficiente para saber que si alguien te engaña no te ama y tampoco te merece es mejor que lo dejes y sufrir unos momentos que sufrir para siempre esa es mi opinión ¿cuál es tu animal favorito? mi animal favorito son los cerditos los que son chico pigs que son chiquititos pequeñitos mi sueño es tener un puerquito de mascota o un cochinito 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 uy 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 ¿qué lugar te gustaría visitar? me gustaría visitar las Bahamas Hawái y México ¿cuál es tu signo del zodiaco? yo soy Libra Libra algún momento triste yo me pongo triste cuando me tengo que despedir de alguna persona que yo quiera mucho te has emborrachado sí y muy mal me he emborrachado de una manera muy fea me da esta cosa que se llama blackout o sea que me desmayo y no no me acuerdo de nada por eso es mejor no emborracharme si no es en mi casa y ya no me gusta ni siquiera en mi casa porque la resaca es muy fuerte la odio y yo me emborracho muy fácil sabes bailar si yo sé bailar bachata salsa merengue reggaeton obvio y belly dance un poquito un poquito de belly dance y me gusta me encanta bailar mucho tienes piercings o tattoo la verdad no tengo piercings me había hecho uno y me lo quité porque me molestaba me hice uno en el ombligo y mi mamá yo tenía 15 años mi mamá se enteró y me lo hizo quitar al otro día eso fue para nada pero si tengo un tatuaje es una feather una plumita y es en mi costilla ¿es tu helado favorito? mi helado favorito es el ron racing de basking robin es como de ron o sea alcohol ron y pasas pero gracias a dios no me emborrache y me gusta mucho uno de cono con caramelo de agandes esa es la marca ¿fumas? no no fumo si he probado la hoca pero como sufro de asma prefiero no usar nada de eso ¿tocas algún instrumento? no toco ningún instrumento pero me gustaría aprender a tocar el piano y la guitarra el piano piano me encanta ¿cuál es tu número favorito? mi número favorito es el 3 y esa era la última pregunta si les gustó este video por favor dale like y déjame saber en los comentarios suscríbete a mi canal y si te gustaría también saber algo más por favor coméntalo así puedo hacer basado en las preguntas de ustedes un video parecido a este gracias por todo el apoyo otra vez de le eso no no Gracias.